La música popular latinoamericana independiente requiere de una gran solidaridad continental de los artistas para mantenerla viva, asegura el músico y director del grupo mexicano Libertad América, Alfredo Arroyo. Hemos ido tratando de hacer un poco de conciencia de mantener nuestras músicas vivas y eso implica mucha solidaridad entre los músicos, hacer esfuerzo por asistir y presentar las músicas de cada país para el público que nos recibe en cada uno de esos países. La agrupación mexicana con sus quenas, charangos y bombos participó en el festival Sonamos Latinoamérica, que se hizo de forma simultánea en varias regiones de Colombia con una asistencia masiva en los diferentes escenarios. El Sonamos Latinoamérica es una red de festivales de música popular que surgió en Argentina y se extendió por países como Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Perú y desde hace cuatro años tiene su sede en México. Libertad América presentó su repertorio junto a otros grupos de música popular de Argentina y Bolivia en el tetro del Museo Nacional de la Capital Colombiana, en donde las agrupaciones intercambiaron sus experiencias musicales. Por supuesto analizamos la problemática que tiene la mayor parte de las listas independientes, analizamos también la necesidad de conjuntar esas músicas cultas con la música popular, pero también tratar de llevar esta música a las universidades a fin de que también se empiece a formalizar la creación o formación de nuevos músicos. Arroyo sostuvo que Somos Latinoamérica ya tiene una sede en Dinamarca y el objetivo es abrir otras en el viejo continente para abrirle más espacios a la música popular de este continente y agregó que la gran necesidad de los artistas independientes es tener foros y trabajar en familia para presentar la música nacional popular y mantenerla viva. Con información e imágenes de Edelmiro Franco corresponsal en Colombia Notimex